Vamos a continuar con la segunda parte del seminario de hemoglobina. En este caso vamos a ver metabolismo y algunas patologías relacionadas a la hemoglobina. En el metabolismo de la hemoglobina vamos a comenzar a explicar la síntesis. La síntesis de la hemoglobina se va a dar en órganos eritopoyéticos. Comienza en el pro-eritoblasto y al final del eritoblasto ortocromático ya va a estar sintetizado el total de la hemoglobina que vamos a encontrar en el eritrocito maduro. Para sintetizar la hemoglobina necesitamos toda la maquinaria para poder sintetizar la parte protéica y también para el grupo hemo. El grupo hemo se sintetiza en el comienzo en la mitocondria a partir de dos sustancias. Dos succinil-CoA y dos glicinas. El succinil-CoA proviene de lo que es el ciclo de Krebs. Y las glicinas son aminoácidos. La reacción del succinil-CoA con las dos glicinas produce cuatro pirroles. Estos pirroles se unen en una serie de reacciones que se producen tanto dentro de la mitocondria como fuera y terminan formándose protoporfinina 9. Esta molécula se une al guión de hierro en estado de acción más 2 y forma el grupo hemo. Por otro lado, se sintetizan las cadenas polipeptídicas tanto alfa como beta y se realizan como cualquier síntesis de proteínas a través de la transcripción y traducción. Acuérdense que la información para las cadenas alfa y beta o las cadenas similares a alfa o a beta están codificadas en los cromosomas 16 y 11. Bien. Luego la cadena polipeptídica, mediante el aminoácido histidina, se va a unir al grupo hemo y van a formarse el primer monómero. Cuatro monómeros van a dar la hemoglobina que si éstas tienen dos cadenas alfa y dos cadenas beta va a ser la hemoglobina A, la que se encuentra mayoritariamente en el adulto. En el catabolismo, como vimos, los eritrocitos tienen una vida de 120 días. Entonces, cuando llega la senescencia, el envejecimiento de estos eritrocitos, van a ser capturados por las células retinoendoteliales del vaso para ser destruidos estos eritrocitos. También esta función la cumple el hígado y también la médula ósea. Entonces, respecto a la hemoglobina, se va a dividir en globina y en grupo hemo. La globina, como cualquier proteína, se va a degradar en aminoácidos que van a poder ser reutilizados. El grupo hemo se va a dividir en el hierro y en la protoporfirina 9. El hierro va a ser transportado como hierro férrico por una transferrina al hígado y puede ser utilizado nuevamente para sintetizar productos que contengan hierro. Y por otro lado, la protoporfirina 9, por el contrario, no va a ser reutilizada, sino que es degradada en bilirrubina y dióxido de carbono que son finalmente eliminados. Fíjense que la bilirrubina es transportada por la circulación, conjugada con la albúmina, llega al hígado y finalmente es eliminada. Con respecto a las hemoglobinopatías, podemos definirlas como defectos que son generalmente de carácter hereditario, que tienen como consecuencia una estructura anormal en una de las cadenas de globina de la hemoglobina. Esto se puede dar por variaciones en la estructura, como es en el caso de la anemia falciforme, o variaciones en la tasa de síntesis, que esto es el caso de la talasemia tipo alfa o beta. El anemia falciforme es una mutación, es una alteración de tipo autosómica recesiva, en la cual se produce una sustitución de el ácido glutámico por una valina, formando una cadena beta anormal y la hemoglobina que contiene este tipo de cadenas se llama hemoglobina falciforme. La hemoglobina falciforme o hemoglobina S, lo que le sucede es que en condiciones que hay poco oxígeno, se precipita, cristaliza, en forma de fibras largas. Lo que hace es estirar el eritrocito, con lo cual le da una forma de tipo de semiluna o de os. Por eso al eritrocito, que tiene este tipo de hemoglobina, se lo llama eritrocito falciforme o depranocito. Noten que las personas que tienen la enfermedad son homocigotas recesivos, mientras los que son heterocigotas, si bien no tienen manifestaciones, en algunas situaciones en particular pueden dar síntomas. La sangre de las personas que tienen anemia falciforme es más viscosa y los eritrocitos falciformes tienden a acumularse en los pequeños capilares, con lo cual se empieza a privar de oxígeno y nutrientes a las porciones de tejidos y órganos. Y por otro lado, estos eritrocitos son más frágiles, entonces son propensos a la hemólisis. La vida media de estos eritrocitos es menor a 20 días, por lo tanto se da una anemia hemolítica crónica. Si recordamos que en el catabolismo uno de los productos que se da es la bilirrubina, este aumento en la hemólisis va a generar una acumulación de bilirrubina, con la consiguiente manifestación de ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es el color amarillo que se presenta en la piel y en la esclera de los ojos como consecuencia de la acumulación de bilirrubina en líquidos extracelulares. Respecto a la talasemia, podemos definirla como un defecto génico que resulta en una reducción que puede llegar a cero en la síntesis de una de las cadenas de globina. Estas pueden ser de tipo alfa o beta según la cadena que se ve afectada. También es autosómica recesiva, en este caso los que son homocigotas recesivos tienen talasemia mayor, mientras que los que son heterocigotas tienen talasemia menor. Para hacer un diagnóstico diferencial del tipo de talasemia, se puede hacer una técnica que es la electrofresis de hemoglobinas, en la cual se separan las moléculas según la movilidad que tienen en un campo eléctrico. Entonces, en la talasemia tipo beta hay ausencia de la hemoglobina A y hay un aumento de la hemoglobina de tipo A2 y fetal. Mientras que en la talasemia alfa nos vamos a encontrar un coeficiente de cadena alfa-beta menor a 1. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo seminario.